Hola, quiero hablarles de un tema muy importante. Sabemos que hay un mundo que vemos y un mundo que no podemos ver. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Hola, hoy voy a decirles algo muy importante sobre un tema que sabemos que hay un mundo que vemos y otro mundo que no vemos. Por ejemplo, si tomo el control remoto, puedo cambiar el canal del televisor, subir y bajar el volumen y también puedo apagarlo o prenderlo. Yo sé que desde aquí pasa algo que no veo, pero llega mi televisor y sucede. Entonces, aunque no lo vea, algo está pasando sin yo darme cuenta. Lo mismo pasa con un perfume. Lo puedo tirar, no lo veo, pero puedo olerlo. If I take the remote control, I can change my channel, I can turn it off and on my TV, I can see what happened between my remote control and the TV, but I know something has happened because I have the result. Also, if I got my perfume and spray, I can smell, but I can see the perfume. People, when I'm close to me, can smell, but I can see it. Ahora mismo, tú estás escuchando y viéndome a mí por estas ondas de la internet y no estás viendo las ondas, pero te está llegando el sonido de mi voz y mi imagen. Now, you are seeing me and listening to me through the internet web that we also can see it. Hoy te quiero hablar del tema que tiene mucho significado. Es el tema del Halloween o Día de Brujas. ¿Pero qué es el Halloween? Hoy te quiero hablar del significado del Halloween. ¿Qué es el Halloween? El origen de esta tradición extranjera, basada en los rituales celtas antiguos, el origen de esta tradición extranjera, era para adorar a Samhami, el dios de la muerte. ¿Te suena? Acertaste, el dios de los demonios y del diablo. Based on the sales rituals, was to adore and praise Samhami, the day of the death, sound familiar, you got, the demons and evil. La palabra Halloween es una alabanza nada más y nada menos que al demonio. Se adaptó al inglés como Halloween o Halloween, que significa noche vacía, noche sin Dios. ¿Y quién quiere estar una sola noche sin Dios? ¿Pero cuál es el origen de todo esto? Cada 31 de octubre, los celtas hacían sacrificios humanos. ¿Y de quiénes? Los jóvenes o las jóvenes eran entregadas por sus propias familias. Les pedían alimentos o jóvenes para sus sacrificios. Si cumplían, los celtas se iban en paz, haciendo un trato o trit, como se dice en inglés, y si no, le lanzaban una maldición, que era el tric, como también se dice en inglés. Y un miembro de la familia con esa maldición moriría en ese año. Este es el origen de tric o trit. Of young people delivered by their own families, asking for food or for young people. For their sacrifice, if they fulfilled, they were in peace making a tric or trit. If they not had a tric, horsing, tric, and a member de that family would die in the next year. The origin of the tric o trit. Pero si piensas que es parte del pasado, pues te equivocas. Y si piensas que hoy no tiene nada de malo, también te equivocas. Vamos a ir por partes. Enseñas a tus hijos a chantajear y corrompen los valores morales de los niños. But if you think it's a part of the past, you wrong. And that today has nothing bad, you also wrong. We're going to be by part. Teach your children to chantage and corrupt their moral values. El Halloween, también conocido como el Día de Brujas, es una celebración popular de un culto a los muertos. Tradicionalmente en los países anglosajones como Bahamas, Barbados, Canadá, excepto Quebec, República Dominicana y Estados Unidos. También Granada, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves. Se agregó también San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Halloween, también conocido como Halloween, es una celebración popular del culto a los muertos tradicionales del culto anglosajones. Los países involucrados en este culto satánico, Bahamas, Barbados, Canadá, excepto Quebec, Dominicana, República, USA, Bomegranate, Guayana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves. También San Vicente y los Granadinos, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. La palabra Halloween, como tal procede de la expresión inglesa Hallows, Eve, significa víspera de todos los muertos. Símbolos de Halloween se emplean muchos. Por ejemplo, los principales son las calabazas de expresión malévola, no las calabazas como en San Givin o el Día de Gracia, con una lumbre o vela en su interior, las brujas, los gatos negros, los fantasmas, las calaveras y los disfraces. The word Halloween, which comes from the English expression, are Hallows Eve, which means symbols with different meanings are used. The main ones are the pumpkins, no the pumpkins from San's Givin, pumpkins of malicious expression, with fire inside, witches, black cats, ghosts, pool and customs. Además, se tiene una decoración tenebrosa, para crear un ambiente y una atmósfera bien misteriosa, con velas, telas de araña, murciélagos y búhos, espantapájaros. En addition, it's in to dark decoration, to create a mysterious atmosphere, with candles, spiders, webs, fads, holes and skull crows. La razón principal por la que se emplean estos símbolos de terror característicos se decía por protección, para repeler a los espíritus malignos que durante estas fechas de celebridad se creía que visitaban el mundo de los vivos. El origen de la palabra Halloween, the Halloween Ori, party of Celtic, celebrated a festival known as a Samhain in the North, and which marked the end of the harvest season and the Celtic New Year. The Samhain festival was held every year on the end of the October, coincided with the Atom Equinox. It was said that during this night the spirit, both good and bad, returned to visit the living, which is why a set of rituals was created around this belief. De allí, por ejemplo, el uso de las velas que ayudan a los espíritus a encontrar el camino, o los disfraces que permiten protegerse de los espíritus. Hay muchas tradiciones asociadas a la celebración de Halloween. Una de las costumbres más populares es la conocida como trick or threat, que en español traducido sería truco o trato, truco o dulce. Por eso, por ejemplo, el uso de las velas que ayudan a los espíritus a encontrar su camino. Hay muchas tradiciones asociadas a la celebración de Halloween. Una de las costumbres más populares es el truco o trato, que en español traducida como trick o threat, o maldición o dulce, o dulce o dulce. Trick or threat es un juego que consiste en que los niños disfrazados y con una cesta salen a pedir de puerta en puerta golosinas. Trick or threat is a game that consists of children dressing up with custom and with baskets going out asking for candy from the door to door. Ofrecen dos opciones que puede abrir. Un truco, que se supone que es una amenaza de muerte. Una maldición o un trato, que por lo general consiste en darle golosinas a los niños. Por eso, para estas fechas, las familias tienen en sus hogares caramelos y chocolates o cualquier otra golosina, para complacer a los niños en la noche de Halloween. They offer two options. Whoever opens a trick, which possess a treat or curse, or deal, which usually consists on threat sweetness. Halloween in the Bible. Halloween en la Biblia. Deuteronomio 18, 10, 12. Dice así. No sea aliado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sórtiles, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová tu Dios. Jehová en la Biblia es una traducción que significa Dios. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Deuteronomio 18, 10, 12. New International Version. Let no one be found among you who sacrifice their son or daughters in the fire, who practices sorcery, interpreters, alms, engage in the witchcraft, or caste, spells, or who is a medium or a spirit, or who consults the death. Anyone who does these things is detestable for the Lord. Because of the same detestable practices the Lord, your God will drive out those nations. Galatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales, os amo en esto, como ya os he dicho antes, que los practiquen o los practicarán, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Galatians 5, 19, 21. The acts of the flesh are obvious, sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fetus rage, selfish, ambition, dissensions, actions, and envy, dragness, orgies, and the like. I worry, as I did before. That who live like this will not inherit the kingdom of God. Of course, when you repent, you clean, and you start new. Si tú te arrepentiste, hiciste algo de esto, tú estás nuevo de vuelta. Se conoce como Halloween, la noche de las brujas, o la noche de la víspera de todos los muertos. Es una celebración pagana, resultando del sincretismo cristiano y la festividad pagana celta del Samahain, que es el dios diablo, que marcaba el fin de la temporada de la cosecha y el inicio del invierno, el 31 de octubre. Especially celebrated en México, Central América, and some countries in South America, también en Sudamérica. Durante el periodo de la colonización, se impulsó el cristianismo sobre la cultura azteca, y a fin de sincretizar las costumbres y festividades de los santos en general, se decidió que el día primero de noviembre se celebraría, o conmemoraría, mejor dicho, el día de todos los santos. Así sería el 31 de octubre para los muertos. Durante esta época, la cristianidad prevaleció sobre el Aztec, y en order de sincretizar las costumbres y festividades de los santos en general, fue deseado que el 1 de noviembre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Halloween o Hollywood, así es como empecé el video de YouTube en el canal Rosana Magalú. Halloween o Hollywood, this is how I start the video en the YouTube channel Rosana Magalú. Al comienzo hablé del mundo que vemos y el que con nuestros ojos no podemos ver. Mencioné las ondas de la internet y del control remoto como ejemplos. Comparando así el mundo espiritual que no podemos ver pero que sí está y depende de nosotros, ¿qué puerta vamos a abrir? En el principio hablé sobre el mundo que podemos ver con nuestros ojos y el mundo que no podemos ver con nuestros ojos. Como mencioné, la onda de internet y el control remoto con la televisión como ejemplo. Así es el mundo espiritual. Existe pero no todos podemos verlo. Sin embargo, todos tenemos una consecuencia buena o mala según nuestras decisiones. En este octubre, ¿qué puerta vas a abrir? ¿A quién vas a dejar entrar en tu vida y en la de tus hijos? Todavía estás a tiempo. Todavía no llegó el 31 de octubre. En este octubre, ¿qué puerta vas a abrir? ¿Quién vas a dejar en tu vida y en tu vida de los niños? Todavía tienes tiempo. El 31 de octubre no es todavía. Billones de dólares se gastan para el diablo en este mundo en estas fechas. Basta entrar a cualquier store y verás que lo primero que se te ofrece son las cosas satánicas. Billones de dólares se gastan por el malo en este mundo en este día. Tienes que entrar y mirar en cualquier store y puedes ver que el primero que te ofrece es la satánica. Ni siquiera es una costumbre nueva. ¿Por qué la copiamos? No, even anarchy. ¿Por qué copiamos? ¿Cómo se puede comenzar una nueva cultura? Pues simplemente comienza. ¿Cómo se puede comenzar una nueva cultura? Bueno, simplemente comienza. Viste a tus niños con cosas que le agraden a Dios y no al diablo. Es muy difícil ir contra la corriente, especialmente con la invasión que tienen nuestros niños en las escuelas y a su alrededor. Bueno, entonces, nademos en el agua, pero con nuestra propia corriente. Bueno, nademos en el agua, pero con nuestra propia corriente. Cada vez que tus niños dicen la palabra Halloween, están alabando al diablo. La Biblia dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré a ti como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y los niños no tienen el conocimiento. Por eso que al decir esa palabra, están invocando al diablo. Y sin saberlo. En lugar de ir a pedir dulces con dibujos satánicos, que tus niños lleven una canasta, por ejemplo, llena de mensajes con un salmo o un proverbio que dé esperanza. Y con un dulce, si quieres, puedes engancharlo con algo al mensaje. Sin expresiones demoníacas. ¿Te imaginas golpear la puerta y que un anciano abra, y en lugar de dar caramelos, recibe una palabra de aliento de un niño vestido agradándole a Dios? Instead of going to request a Sweden, with satanics drawing, that your children have a basket full of God's message, songs, proverbs, something can give a hope, that of hope, and with a sweet, without demoniac expression. Do you imagine your children dressing, pleasing God as an angel, or any other dress without danger signification? And knock the door and somebody can have a hope that day, and maybe forever, through your children? No dejes solo a sus hijos yendo por el barrio a tocar la puerta. Tú no sabes quién se puede haber mudado o invadido cualquier casa que no esté habitada. En estas fechas, desaparecen muchos niños, son maltratados y violados. No dejes solo a sus hijos. Váyan con sus hijos, porque hay muchos lugares que no sabes qué puede suceder. Puede ser un nuevo vecino, puede ser un hogar limpio con alguien esperando. En este día, los niños desaparecen, se roban. Cuide sus mascotas, póngalas en un lugar seguro. Los animales en esta época se ponen muy nerviosos. La gente toca la puerta, están vestidos con disfraces satánicos. Y los perros, gatos y otros animales de la casa se ponen sumamente nerviosos. Por eso, con antelación, colóquelos en un lugar seguro, con agua fresca y comida, donde ellos no puedan sentirse atacados por estas personas. Lo mismo cuando te toquen la puerta a ti. Ten en cuenta que debido a este nerviosismo general, gritos de los niños y también los sonidos que emiten algunas de las idolatrías que la gente coloca en sus casas, los animales están sumamente nerviosos y pueden atacar a tus niños y ser mordidos debido a esta nerviosidad que ellos sienten. Recuerda que en este momento del año, los animales están muy nerviosos. La gente se paga el don, el abecastón y los idolatras fuera con las estatuas, un inflazado, maldito, con los ruidos, los niños son gritos porque están miedo, los animales van a loco. Y su sám o Dora puede ser cagado por la boca o atacado por otros animales porque estos ruidos. Andrés, han preparado un caramelo sin dibujos satánicos y un mensaje de aliento y esperado. Take care of your pets, put them in a safety place. Animals in this time are very nervous. People knock the door and come in with a satanic costume and cats and dogs and other animals are very, very nervous in this time. Las casas de adopciones de mascota no entregan en el mes de octubre animales para adopción. Debido al inminente peligro de ser sacrificados por un ritual satánico que ni siquiera pertenece a nuestra cultura. Es de la cultura céltica de los celtas de hace muchos años. Especialmente los gatos y especialmente los pobres gatos negros que son tan buenos. Las casas de rescate, las casas de los gatos de adopción no tienen los animales en estos mosques. Porque el inminente peligro de ser sacrificado. Esta cultura no es incluso algo. Es algo que viene para el self de muchos años atrás. Especialmente los gatos en estos días y también los gatos negros. Así que poner tu animal en un lugar de seguridad. People knock the door and come in with satanic custom and dogs and cats are very nervous in this time of the year. He tenido la oportunidad de trabajar con niños siendo maestra rural y profesora también en las escuelas secundarias. He visto el pánico de los niños y muchas veces fue originado por sustos, por cosas demoníacas, películas de terror que ya están comenzándose a ver en casi todos los canales en la niñez. Que afloran cuando son adolescentes y aún siendo adultos. Muchos piden dormir con luz prendida, otros se orinan en la cama. Cuando finalmente acepté que tenía un llamado de Dios, empecé a comprender que tenía un propósito en esta vida. Como tú también los tienes en diferentes artes. Todos tenemos un llamado de Dios, un propósito en la vida. Y lo mejor y como ves, no importa la edad que tengas. Entonces, empezar a escudriñar la Biblia me hizo entender muchas cosas del mundo espiritual del que les hablé. De ese que podemos ver materialmente y del otro que no podemos ver. Study the Bible made me understand many things I can't before. El sumergirme en el ministerio he ido aprendiendo muchas cosas que trato de transmitirles a ustedes para evitar problemas en el futuro con nuestros niños. My whole intention is you can have the technology and stop the evil in our children's life. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!